Ovasión del Sur, presente aquí en Lima, para el recibimiento correspondiente de un piloto arequipeño, un copiloto que corre con los colores de papaya tour. Hola, ¿cómo está la gente? Un saludo, contentísimo de estar en el ministerio ya, en la llegada. Bueno, con muchos problemas en la ruta, pero bueno, al final terminamos la gran prueba que a mí nos dedica, ¿no? Es la primera vez que ustedes corren todas las cinco etapas. Y esto, por supuesto, es merecimiento. El hecho de poder culminar las cinco etapas, eso es un hecho y hay que felicitarle, por supuesto. No cualquiera puede culminar las cinco etapas como ustedes lo han hecho. Así es, con mucho sufrimiento, porque lo hemos culminado con toda la gente y los amigos del equipo. Gracias por el apoyo de la gente de Papaya Artur, Portogarra, los frenos, el segundo responso. Hemos podido dar la vuelta y bueno, estamos aquí pandices para el festejo final, ¿no? Cuéntanos algunas anécdotas que haya pasado en esta ocasión. Ah, bueno, se nos inundó el carro con combustible, perdimos como 14 galones dentro del auto. Tuvimos problemas con una guianta en la etapa lima de equipa, rompimos un amortiguador. O sea, cosas pequeñas. El auto sí es un tanque, pero con cosas pequeñas hemos tenido problemas. Su despedida final y algún mensaje para la equipa. Un saludo para Lucho Oveja y para todos mis amigos que han competido en la equipa. Un abrazo.